José Luis Figuereo, el barrio, actuará hasta el lunes 27 de julio por primera vez en el Teatro Real de Madrid, en un espectáculo que traerá nuevas canciones del cantautor gaditano y nuevos arreglos de lo mejor de su carrera, según informa del propio teatro. Durante el concierto en el que interpretará los temas junto con su banda habitual, le acompañarán también una orquesta de cuerda, una big band y un coro gospel. Según el Teatro Real de Madrid, la noche asegura estar llena de emociones y sorpresas de gran calado, con sus amigos de siempre y nuevos aliados, que se irán desvelando a lo largo del evento, guiños a la fantasía, al humor y al cine en un espectáculo global que se convertirá en un acontecimiento musical que se recordará por mucho tiempo. El pasado 2014 el barrio publicó su último disco, Hijos del Levante, con el que el cantante ha vuelto a conseguir el éxito esperado.